¡Ey! Oye, vamos a preparar que el jugo que sea 100% natural, ¿verdad? Efectivamente, esta semana estaremos consintiendo a nuestro aparato digestivo, por lo tanto, el día de hoy también tendremos un jugo especialmente para eso. Y en esta ocasión, el jugo es para la digestión. Ah, para que haga buena digestión. Es que toda esta semanita vamos a estar cuidando el estomaguito, ¿verdad? El estomaguito y nuestro sistema digestivo. Muy bien, ¿qué necesitamos? En estos momentos, bueno, pues, tome lápiz y papel y anote los ingredientes. ¡Ah, anote! Que se necesitan cuatro naranjas, el jugo, dos trozos de papaya, una taza de agua y miel al gusto. ¿Y cómo lo vamos a preparar, mi papito? Mira, pon atención, ¿eh? Sí. Porque mira, después de lavar la fruta, te recomendamos que primero hagas el jugo de naranja, luego licúas los trozos de papaya junto con el jugo de naranja y un poco de agua. Tómalo enseguida. Fíjate, el jugo de papaya con naranja ayuda a que la persona mejore su digestión y así no padecer de estreñimiento tan común en nuestros días, no solo en los adultos, sino también, fíjate, hasta en los niños. Entonces, bueno, pues, ahí está. Vamos a darle entonces a este. Tenemos recomendación. Ahí está la recomendación. Tomar inmediatamente mínimo una vez por semana. Mínimo. Pero si lo quiere hacer dos veces, está bien, no le hace daño. Sí, no le hace nada. No le hace nada de mal al cuerpo. Bueno, y... ¿Dónde le puedes? ¿Qué le vas a dar al huevin? Vente, huevin. Pásale a mi huevin. Pero ¿sabes qué? Para que nos ayude a expir. Se me antoja que una naranja sí la pongamos con todo y la pulpita para que... Pásale a mi huevin. Sí, está bien. Para que haga más trabajo este rico jugo. Oye, muchísimas gracias a Soledad Sayas. Soledad Sayas quizás se presente en mi página de Pepe Barbosa. Muchísimas gracias. Provechito dice Sandra Herrera. También saludos Viviana Padilla. Dice, mándame un beso malvado, amor mío. A ver si ya me activo al ser que hace de la... Ah, para el quehacer de la casa, corazón. Mañana es mi cumple. Y pasa a raya mi Dios y mi... Amore, ándale, amore. Viviana Padilla, amore. Qué bonito me dice. Me gusta que me dice amore. Amore. Viviana Padilla, ahí te va el besito malvado. ¿Cuál es la mía? ¡Esta! ¿Cuál? ¡Ah! Ahí va. Para Viviana Padilla, con mucho cariño. Con mucho cariño, con mucho cariño, mi amore. Saludos también para Patita Apia. Dice, comete algo, Pepito. Saludos Omar Rodela, Yared Gutiérrez, Berito Ornelas. Ay, mi Berito Ornelas. Te mando un saludo, Berito. Gracias por vernos. Rudy Gómez, qué rico. Saludos, dice. Y Juan Dramas. Saluditos a Juan Dramas, que nos está viendo también el cafecito de la mañana. Oye, tengo que compartir un mensaje que nos enviaron, mi amore. A ver, compártelo, compártelo. Tú ya sabes cuál es. Ah. Fíjate lo que dice. Sí, ya sé cuál. Fíjense lo que nos dice Elena Guerrero Castillo. Fíjense, compañeros. Dice, me gusta mucho verlos porque me parecen muy divertidos, pero nunca me había fijado que cantan bien feo. Nunca me había fijado que cantan bien feo. Pero bailan muy bonito. Así es de que, muchísimas gracias. Gracias, güey, gracias. Eh, güey, ¿cantamos feo? ¿Cantamos? ¿A poco cantamos feo? Yo pensé que cantamos como un jirguerillo. Y bailamos bonito, ¿verdad? Elena Guerrero Castillo, muchísimas gracias por tu salud. Dice, nos están viendo, fíjate, desde Texas. Un saludo, Betancur, César Betancur, que nos está viendo desde Texas. Y Verónica dice, buenos días, Pepe. Esta cumbia me gusta mucho, la cumbia de las hijas de Don Simón. Dice que las hijas de Don Simón, ¿es esa? Sí. Yo pensé que era nomás Simón, Simón. Gracias, Verónica, Lucio, Guzmán y Evelyn Tena. Saluditos a Evelyn Tena, que también nos escribió ahí. Pues saludos a todas las personas que ya se han hecho presentes. Muchísimas gracias. Y mira, mientras yo preparo este rico jugo, ¿qué te parece si le platicamos a todo el público televidente? ¿Qué lo estamos haciendo? Sí, platican. En una cocina de cocinas integrales deluxe. Porque usted ahí encuentra los mejores materiales para realizar la cocina que siempre ha soñado. ¿Cómo le gustaría su nueva cocina? Clásica, contemporánea, moderna, vanguardista, con un toque único y original. Bueno, pues acérquese ahí con los expertos de cocinas integrales deluxe. Anímese, pida para esta Navidad. Un buen regalo sería estrenar cocina. Pues vaya ahí. Aparte, le recordamos que manejan meses sin intereses. Y tienen el presupuesto que es gratis. Así es que exíjalo ahí en Cocinas Integrales Deluxe. El placer de vivir siempre, siempre con lo mejor. Cocinas Integrales Deluxe. Vamos a pegarlo como alguien, madre. Venga, bienvenido a casa, a mi casa, es su casa, y su casa es su casa también. Véngase. Con estas imágenes del buen Cuchito acá. A un posontoy. Parece que están tontos. ¿Pos dónde? Parece que están tontos. Vente, Cuchito. Pásale, Cuchito, para que saludes con estas imágenes. Vente. Acércate para que saludes al público del cafecito de la mañana el día de hoy. Vente, vente, Cuchito. Vente. Parece que está tonto. A ver, Estela Martínez, muchísimas gracias porque nos escribió Estela Martínez. Dice, buen día. Lucrecia Paredes, nena, muchas gracias. Te mandamos un besote. Dice, buenos días, disculpen, ¿cómo se llama el video de la familia? Se me pasó de la emoción. Ay. ¿Cómo se llama el video de la familia? Ahorita mandamos los datos. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, mira. ¿Ya lo tienes? Sí, aquí lo tengo, aquí se lo busco rápidamente. Dice que de la emoción se le pasó el video, pero que le gustó mucho. Es tiempo de volver a casa de EDECA. Se llama, es tiempo de volver a casa de EDECA. EDECA. EDECA es la marca que están promocionando EDECA con K. Ahí está, mi K. Oye, también un saludote a Luis Aguirre porque me manda un mensaje, no yole, no yole. No yole, no yole. Pues es de la emoción, pero ahí está. Sí, sí, nos emocionamos. El sentimiento llega. Soledad Sayas, hola lindo y frío día. Ay, chicos, qué bárbaro, me hicieron llorar, pero muy lindas palabras y muy sabia reflexión. Hay que cuidar a Mari y procurar a la familia, sobre todo a los padres. Gracias por ser tan lindos y que estén muy bien, mija. Soledad Sayas, gracias por hacerte presente, nena. Nancy Nevares, dice hermosos, me hacen mucho reír y ahora me hicieron hasta llorar. Qué guapo, Dios lo bendiga. Nancy Nevares. Méndez Naomi, gracias, muchísimas gracias. Dice, saludos Méndez Noemí, Filia Amaya, gracias y por supuesto mi Marisa Venegas. Te mandamos un beso. Saludos, tres besos y demás. Ah, aquí está Cuchito, vente Cuchito. Pásale a mi Cuchito. Pasa, pasa. ¿Cómo te ha ido Cuchito? ¿Bien? Sí, ¿dormiste bien? Oye, ¿ya viste la fotografía Cuchito? ¿Ya viste la fotografía? Parece que están tontos, pues no me ponen. Cuchito, 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 Cuchito. Oye. Oye Cuchito, ¿viste? Sí, todo ve Cuchito. ¿Viste que ya encontramos a tu papá? Es que es tu familiar, ¿verdad Cuchito? Tu familiar, vente Cuchito. Tu pariente. Es tu pariente. Oye, y ya tenemos aquí nuestro juguito. Pásale mi huevo y para que disfrutes. Junto con nosotros también. ¿Qué andas haciendo huevin? Para mejorar la digestión huevin. Oye, tienes que saludar a Cuchito. Saluda a Cuchito huevin, por favor. Salúdalo. ¿Tú ya lo saludaste Cuchito? Sí, claro. Salud. Salud Cuchito. ¿Nos vamos con las imágenes del Cuchito o qué? Vámonos. Ándale pues. Cuchito, vámonos, una pausa, regresamos. Queremos más. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando mami, no pare.